Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio para aflojar toda la parte del cuello, toda la zona cervical, la parte de los hombros. Es un ejercicio muy simple y cortito y que nos va a ayudar en esta cuarentena que nos tiene a todos en casa y con mucha atención. Así que, bueno, nos vamos a sentar bien sobre los isquiones, en lo posible en el piso, pero si no pueden en el piso pueden usar algún banquito bajo o mismo una silla. Tienen que estar cómodos, tienen que sentarse cómodos y relajados. Así que busquen la postura, la posición adecuada para cada uno de ustedes. Vamos a tratar de crecer alineando la columna, sintiendo como que alguien desde la coronilla de la cabeza nos tira hacia el techo y desde el coccis, que es el huesito que tenemos acá atrás en la cola, nos tira hacia el piso. Así que toda la columna se alinea, se alarga y los hombros se relajan. Vamos a hacer una respiración profunda, sin elevar los hombros, inhalamos y cuando exhalamos nos colgamos hacia atrás, dejando caer el mentón hacia el pecho. Volvemos, nos reincorporamos, crecemos otra vez hacia el techo, inhalamos profundo, exhalamos y nos colgamos hacia atrás. Nos reincorporamos otra vez, pero ahora el mentón queda en el centro del pecho, abajo y desde abajo vamos a llevar la oreja izquierda hacia el hombro izquierdo y por abajo hacia el hombro derecho, sin involucrar los hombros. Otra vez, hacia la izquierda, sobre el lado izquierdo nos quedamos y con la mano izquierda ahora presionamos, tratando de acercar en lo posible un poquito más la oreja hacia el hombro. Mientras que el brazo derecho lo que va a hacer para fijar este hombro y para que el cuello tire más, el brazo derecho se va a esconder en la espalda. Miren mi mano, sale por ahí. Ahí nos quedamos. Esto tira un montón. Soltamos los brazos, la cabeza cae hacia adelante y va hacia el otro lado. Presionamos, acercamos la oreja derecha hacia el hombro derecho, mientras que el brazo izquierdo se esconde en la espalda. Muy bien. Soltamos ahora los dos brazos, dejamos caer el mentón en el centro del pecho, nos colgamos hacia atrás con la columna redonda. Los codos bien extendidos, estamos bien colgados hacia atrás. Y ahora los reincorporamos y el mentón nuevamente queda mirando hacia el pecho. Y desde ahí hacemos un balanceo lento de la cabeza, de un lado al otro. Es un movimiento dinámico en donde la oreja izquierda busca el hombro izquierdo y después por delante cae la cabeza y la oreja derecha busca el hombro derecho. Y ahora tratamos de dar toda la vuelta sin llevar la cabeza hacia atrás, en un movimiento más amplio. Y hacia el otro lado lo mismo. Repetimos ese movimiento más amplio. Toda la vuelta hacia un lado. Toda la vuelta hacia el otro lado. Dejamos el mentón en el centro del pecho. Nuevamente nos colgamos hacia atrás con la columna redonda y los codos extendidos. Nos reincorporamos vértebra por vértebra. La cabeza sube, ahora sí, es lo último que llega. Y hacemos una respiración profunda, inhalando, exhalando y aflojamos. Bueno, espero que les haya gustado y que les sirva en estos días. Beso grande.